Hoy presentamos Rescatando a Papi Forti años se ha ido desde que él estaba en el mar Pero diré que el mar, el mar, el mar, el mar Y nunca volveré hasta que él me venga Porque he descubierto dónde encontrarme a Papi Mi Papi, el que se perdió cuando estaba en el mar Parece que tenemos tierra a la vista Sí, ese debe ser el lugar donde está mi Papi Desde aquí puedo ver su pipa que humea No me gusta nada el aspecto de este lugar Esta isla tiene dos cráteres y eso no me importa No me afecta en nada Isla Gu, humanos fuera ¿Isla qué? Me gustaría que mis Papis hubieran perdido en otra parte Acuera y aquí se están refiriendo a mí, ¿verdad? Ah, supongo que este debe ser un gong de la isla Gu... No voltees, pero creo que nos están siguiendo Podré ver mucho mejor con un periscopio ¿Ya está? ¡Ah! 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 Esa debe ser la cárcel donde está mi Papi ¡Ah! Creo que echaré un vistazo Sí, creo que sí Pero, ¿cómo llegaré hasta allá sin que me descubran? ¡Ah! ¡Esto es cabello Goni! ¡Jejeje! ¡Esto me servirá! Y aquí, ¡ah! Ah, despupé y ahora Goni ¡Jejeje! Ya está todo listo Tendrán que cambiar de expresión ¡Jejeje! ¡Jejeje! Ya, ¡jeje! ¡Jejeje! 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 ¡ςjeje! ¡Jejeje! ¿Dónde estará mi papi? Ay, esto ya no me sirve Oh, oigo pisadas Hola, Guni, ¿qué hay de nuevo? Papi ¿Qué? ¿Qué? ¿No recuerdas cuando yo nací muy chiquito y que aparecía un bebé y tú eras mi papi? Yo soy tu hijo, Popeye, ¿no me entiendes? No me gustan los parientes Ay, no soy tu pariente Oh, ¿no estás feliz de verme? ¿Y qué quieres que haga, besarte? Ay, ya no me puede reconocer, ya no reconoce a nadie Creo que fue inútil venir hasta aquí Suéltame, suéltame, todo loco ¿Qué te crees, muy valiente? Pues no me gustas tú y ninguno de los parientes ¿Qué te parece? A ver, a ver, a ver, a ver, a otro Uno menos Un pequeño paseo Son muchos, rapido Es mi hijo, mi único hijo Voy a darles la última oportunidad para que me dejen ver a mi papi Espinacas Espinacas Espinacas, casi son 40 años Lo que quedó de las espinacas de Popeye ¿Para qué me habrán atado aquí? Alguien trata de arrojarme una roca ¿Alcanzará las espinacas? Sí, lo logró ¡Aaah! 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 ¡Ah! ¡Aaah! Tengo que usar la cabeza antes de que la pierda. No puedo ver, no puedo ver. ¡Papi! Mi papi, mi único papi. Me da gusto conocerte, papi. Quieren pelear, que nadie puede vencer a Popeye y a su papi. Nadie derrumbará a papi y a su hijo. Papi y a su hijo. Se reventó la película. ¡Fuerte, papá! ¡Fuerte, suerte! Ya encontré a mi papi y ahora soy feliz. El papi de Popeye y el marino soy. ¡Fuerte, papá! ¡Fuerte, papá! ¡Fuerte, papá! Gracias.